Música Le presentamos este tutorial para la atención a derechos de petición virtual en la UAC Se ingresa a la UR de Control Dock Se ingresa con el usuario y contraseña que se tiene asignado En este caso sería el usuario y contraseña de Domini Se iniciar sesión En este caso estamos ingresando con el usuario que va a tener la gestión de PQRSD Vamos a la opción de comunicaciones, bandeja de reparto Y en la opción de bandeja de reparto Vamos a poder buscar por ejemplo el radicado que se acabó de hacer por mail del correo electrónico Entonces se tiene el radicado, vamos a ir a la opción que se llama asignar Y vamos a usar cualquiera de las opciones que nos despliega la entidad destino Puede ser senado, cámara o ambas En este caso vamos a usar senado Vamos a ir a la opción número 2, seleccionar usuario Seleccionamos un usuario del senado En este caso vamos a consultar Por nombre y apellido nos carga el usuario, lo seleccionamos Y le damos clic en la opción agregar Nos agrega nuestro usuario Con la información Nos permite seleccionar un motivo del traslado Y un comentario breve Y damos clic en asignar Nos informa que se ha asignado correctamente la PQRS al funcionario Damos clic en aceptar Y visualizaremos que ya no se encuentra nuestra PQRS En nuestra bandeja Sino en la bandeja del funcionario al cual se le ha asignado Para que dé la respuesta al ciudadano Gracias por ver el video Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias. Gracias. Gracias.